No te quiero hablar Mike, eres un mal primo Eres muy mala persona, lo sepas Aquí está Aquí está el americano No, 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 si fuese un guite, igual De vez en cuando ayuda Si tú le dices Moro, ayúdame, Moro, ven, Moro, ven, Moro Ven tres veces o cuatro, ya lo invocas y te ayuda Si no, pues no Esto está mirado Mike Vamos a la casa de se arroja Mike Vamos a poner una trapa ahí, nos quedamos ahí un rato Vamos a ver en qué posición estáis Oh, pues aquí no ha pasado nadie Aquí, a ver, ahora, 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 44 vivos 43, tío Y el Moro, tío, pues ahí está Él sabrá, no sé qué estará haciendo Yo me he quedado aquí esperando un poco Por si viene gente atrás, ¿eh? Corriendo Ahora voy Voy Escapado, pinche huevo ¿Estás seguro que quieres pasar para otra banda? Igual, los dos como faréis un loito Como tú Mike, no eres interesante Je, 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 je ¿Te sobra? Sí, tío Ahora Vamos a pillar materiales Y el Moro sigue vivo Ah, el Moro viene ya para acá ¿Cuándo sale que llega mañana? ¿Sale que llega mañana? Vamos a rodear Mike 20 Por aquí hay una mejor Que llegue hoy Que llegue hoy Que llegue hoy Mike, corra, güey Eh, disparos Silencio En el sur, creo O SW No, no, no tiene nada que ver Creo que es Aquí, aquí SW, sí Corre, corre, aquí Se están pegándose Mira, en el tejado hay uno En el tejado de la fábrica ¿Lo has visto? Ay, casi le he disparado Mira, ahí está Muerto, tumbado Hay mucha gente Mike Aquí hay otro Mike Aquí a la derecha hay otro Mike Mike A la derecha Ahí, ahí Por la espalda Bien, bien Hay un Franco también Arriba, arriba Aquí ir yendo, chavales Aquí ir yendo, aquí ir yendo Hay otro Muerto para uno Sí, sí, por SW Eh, me disparo Mike, Mike, Mike Muerto Creo que está recibiendo Sí, está recibiendo ahí dentro Mike, te he bajado ahí uno Vale, muerto Cuidado que había gente por aquí Te lo he dicho Te lo he dicho Te lo he dicho Había gente por aquí Te lo he dicho, tío Es que no Me vais sin escuchar, joder Con las prisas Cago en la puta, tío Me ha quitado 20 de vida, tío Vamos a ir para arriba Vente, vente, vente Yo qué sé Arriba, tío Vamos a ir a algo, por Dios Ya que no caía, Dios ¿Os sobra un flanco? Eh, no, que ahí había un flanco Ya, pero no me hago tiempo, tío Vamos a bajar, vamos a bajar Habría que rodear por la derecha ahora, eh A ver, ¿cómo bajamos? Eh, disparo, aquí abajo, aquí abajo ¿Lo veis? ¿Aquí, enfrente? Un Frank me ha matado Ponerme para ahí, corre, corre Ponme para ahí, que está disparando Corre, corre, revive Creo que viene uno por la izquierda Creo que viene uno por la izquierda, eh Moro, Moro, a ver si... Moro, ayuda, Moro, ayuda Cuidado, Moro Que no venga nadie, Moro Bien, bien, bien Moro, no mueras, eh Moro, 30 segundos 30 segundos, o sea Hay que matar a esos y irnos ya, eh Me estoy curando Aguantar, aguantar Por favor Crear estructura, estructura Y una rampa Para disparar, chavales Venga, chavales Hay que irnos Tenemos que matarlos ya, eh Viene, viene uno, eh Me ha pegado un francazo otra vez Viene por la derecha, viene por la derecha, eh Corre, aquí, ya, aquí, ya, eh ¡Ahí hay otro, ahí entro, ahí entro, Moro, ahí entro! Está muerto, Moro, está muerto Mátalo, cabrón de mierda Moro, Moro, curame, curame Curale, Moro, curale Corre, que viene a la pared Yo me voy, chavales Corre, que lo mata Madre mía Corre, Madre, corre Guay, yo ya estoy muerto, eh Dios Joder, tío Es que, tío Tienes que construir más, si no No, 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 no seré muerto No seré muerto No seré muerto Vale, vale, vale Llega, llega Sí, yo tengo, yo tengo Yo tengo botiquín ¿Quieres uno? Yo tengo, yo tengo Vale, vale Abajo, abajo Abajo, en el agua Mira, se están pegando ahí Vale, vale Yo le digo al Moro Que me ayude Moro, curate también Ya está Se ha pegado un francazo Ay, Mike Mike, entra por la puerta, ven Corre, 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 Mike Es muerta, muerta mía Moro Cubre, que van a venir Cubre, cubre, moro Cubre Te doy un botiquín, ¿vale? Vale, vale Viene, viene, ¿eh? Viene, viene, viene Viene, viene Viene, viene Viene por la derecha Viene por la derecha Vale, vale Sí, sí, sí Me he matado No sé cuántos Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ayudadme Mike, tío Deja de morir ya Por favor, te lo pido Vale, vale Pon la mierda esa Te están disparando Moro, pon paré Pon paré Gilipollas, Moro Pon paré Es que el Moro es tontísimo Es que no sé dónde están, ¿eh? Nada, lo pongo yo, pongo yo paré Tranquilo A ver, lo he visto, lo he visto Hay que ir ya, hay que ir ya, ¿eh? Vamos a por ellos Yo no puedo, yo no puedo Ahí no puedo Saqué para abajo, saqué para abajo No puedo, Mike Me estoy curando Mike, saqué yo, saqué yo ¿Dónde está? Ponla, ponla, ponla Ah, vale, vale Por la plataforma Vamos para la derecha, ¿eh? Lo ven, no, Mike Lo ven, ¿no, el tío? Hay uno muerto, ¿eh, Mike? Sí, sí, sí Eran pocos, chavales, ¿eh? En la colina, están arriba Están arriba, están arriba Vale, pues a lo mejor habrá que ir, ¿eh? Para qué habrá que ir, yo creo, ¿eh? 7-13 Píadme unos caraches, ahí dejadme unos caraches ¿La queréis? Píadla, píadla Venir, venir, venir No puedo, no puedo, me estoy curando Moro, ¿ves? No, no, me refiero a que por aquí hay una subida A ver, moro, me roba la bebida, el cabrón Se moro, se moro Voy, voy, voy Quedamos nosotros tres contra tres Vale, vale Yo tengo lanzacohetes, ¿eh? Vale Si puede que haga una subida muy para arriba, muy para arriba Bueno, la creo yo Y le tiro un misil de arriba, ¿vale? Aquí, aquí, aquí Mira, que hay una subida aquí No, no, me refiero a una rampa yo para el cielo Y le tiro un misil de arriba Ah, vale, vale Mira, por ahí puede que esté ahí, ¿no? Es que están ahí Ahí está, ahí está uno Ahí está, ahí está uno Para la derecha, Mike Me ha matado, me ha matado Arriba Arriba ¡Suscríbete! Gracias.